¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Assassin's Creed Origins. Vamos a ver, tenemos que buscar un tipo. De hecho, deberíamos estar muy, muy cerca. Ah, y justamente aquí, ¿no? A ver, espérame, ¿dónde está? Se supone que es para acá. ¡Listo! ¿En serio? ¿Incautividad? Ok, se supone que es el tipo que... ¿Qué rayos? Ya, interactuar. Ok, solamente así me desbloqué de ahí. ¿Cómo podemos comprar esto? Pero, ¿en serio tengo el dinero? ¡Oh, sí tengo el dinero! Y este también, y este también. Este, no me convence este, ni este... Bueno, este sí me convence un poco. Pero este también me convence, se ve súper padre, ¿no? Y a ver si lo compro, porque aquí les voy a decir una cosa. Realmente creo que lo que más sirve aquí es comprar armas o ir subiendo de nivel al personaje o en cuestión de armas para tener un poquito más de daño, cosas así. ¿Qué rayos? Ok, ¿es en serio que ya tengo un tipo por aquí? Ni siquiera he entrado y ya viene un tipo de este lado. A ver, vamos a ver si lo puedo espantar. Ok, no. ¿Qué rayos? ¿Qué no se supone que tendría que llegar el otro? ¿O mi aguilita? A ver si no me ven. Uy, 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 uy. Uy, ahí vienen todos, ¿no? Claro. ¿Ahí en serio vinieron todos? ¿Vamos a seguirle por aquí? Ok, ok. Aquí nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. O bueno, sí, sí me ven, sí me ven. Si aparece lo matamos, claro, claro, ¿no? El otro ahí ya, si aparece no lo echamos. ¡Oh! Por un poquitín, ¿me lo eché en serio de uno? Ok, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! A ver, dispárame. De hecho, creo que hay otra cosa por aquí. ¿O por qué hay tantas personas? Ok, aquí tengo un grandote. No me había percatado de eso. ¡Uy, con cuidado! ¡Uy! ¿Y sí me dio? Este loco, pensé que no me había dado. O sea, ni siquiera estamos en el barco. ¿Qué es? Y ya me andan atacando estos tipos, ¿no? Que de hecho, ni siquiera he utilizado las cosas especiales aquí. O el poder especial que tiene el personaje. Así es que no me están durando tampoco mucho, ¿verdad? A ver, atácame. Perfecto. Vamos a darle a este. No, no, no. ¡Uy! Ahí sí me dio. Ok, ok. A ver, ataca. Perfecto. Vámonos. Los ataques ahí débiles. Perfecto. Este no ni siquiera tiene escudo, ¿no? Solamente tiene flechas. Perfecto. Vámonos. Y ahora bien, ahora bien. Necesito... ¡Uy! Necesito un tesorito que está aquí. Perfecto. Me lo llevo. ¡Ay! Qué buena onda. Pues no es que sea de mucho mi... De... De mucho así como de mi gusto. De mi preferencia este tesorito. Pero por lo menos ya estamos cerca de allá. O sea, les digo. Nada que ver. Estamos en otro lado. Este... Creo que no hay cosas por ahí como tal. Pero vamos a escanear la zona. Vamos a peinar la zona por aquí para ver qué otras cosas hay. O qué peligros hay cercanos. Aquí tenemos la persona que tenemos que salvar que está en cautividad. Pero... 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 No hay maderita. Necesito muchas cosas. Porque... ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¡Oh! A ver este tesorito. ¡Oh! Me lo saqueo. A ver. A ver. Me lo saqueo. ¡Perfecto! No, no quiero bucear. No quiero bucear. Voy a hacer yo creo que un ataque frontal. O por lo menos voy a ver si tengo la otra flecha. Creo que tengo otro arco. Aparte del bueno que tengo. Tengo este de acá. Que de hecho supuestamente es mejor. A ver si es cierto. No, pues no es tan mejor como yo pensaba. Ok, creo que sí le di. Ahí está ese. Vamos a cambiar el arco normalito. Ok, ese ni... Ay, ¿es en serio que...? Ay, pues sí le di. Perfecto. Se supone que debería estar envenenado, ¿no? Perfecto. A la cabeza. Y me debería faltar ese que es el líder. Permítanme. A ver, espérenme. Creo que hay otro hasta acá. ¿Ceno no está disponible? Ya lo sé que... Ok, aquí hay otro. Ok, espérenme. ¡Uh! A ver, ¿está el otro loco? ¿O no? ¿Es este? ¿Es este? ¿En serio eres tú? Pues nos lo echamos así, ¿eh? A ver, vamos a ver con qué me dispara. ¡Uy! ¿Me dio con fuego? ¿Me dio con fuego? ¿En serio? Esperen, esperen, esperen. Supongo... Ok, supuestamente... ¡Ya se murió! ¿Qué rayos? ¿Ya te moriste? Ok, eso estuvo muy radical. Ni siquiera me di cuenta de cómo se murió, pero bueno. Supuestamente cuando me disparan flechas de... ¿Por qué te caes? Cuando me disparan flechas de fuego tengo que hacer acciones evasivas. Tú tranquilo, tranquilo. ¡Adiós! Acciones evasivas para poder hacer una que otra cosa. Examinar. Ok. Debería investigar esto. Supuestamente mataron a una mujer... No, 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 espérenme. No voy a seguir esto ahora. Ok, encuentro a los culpables. Y ya sé que tengo que encontrar a los culpables. Pero necesito abrir este... O liberar a este hombre primero. Que es aquí que tengo que liberar. No me estoy olvidando. Estoy aquí. ¿Cómo me voy a olvidar? Por amor, sálvame. Lo acabo de hacer. Tú también eres egipcio. Estaba muy incómodo ahí dentro. Has matado a todos. Esos malnacidos merecían morir. Ok. Ok. Ponme a salvo primero. Luego hablaremos. Mira, mira este... Qué comodino. Así como que... Ya se puso sus moños. Ponme a salvo primero. Y vamos... Y me traes un cafecito... Y un sanduichito primero. Primero. Y después... Me llevas en un caballito primero... Allá, este... Así para que no me canse. Porque ahí estaba muy incómodo en la celda, ¿sabes? O sea, se me hace que tú no sabes cómo es esto, ¿verdad? Pero... Pero sí es complicadillo. ¿Y hasta dónde vamos a llevar a este tipo? No podemos llevarnos en un caballo. ¡Vámonos! Más fácil. Subete. ¿No te vas a subir? Mira, pues lo puedo seguir así, ¿eh? Mira, y el otro va dando vueltas por ahí. Y ya... No, no, o sea... ¿Por dónde... ¿Por dónde te vas a ir? Ajá. Sí, claro. Claro, y se avienta el agua. ¿Por qué no? A ver, pero me creo que... Creo que tengo que ir a pie. Si no, este tipo se vuelve loco. Ya, tenías que llegar aquí. Es en serio. Este corte. Apolodoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El manuscrito no lo tengo yo. Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayese en las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago. Lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. Ah, mira, qué bien. Eso está mejor, ¿no? Que me busque cerca del barco hundido. Bien, por lo menos tenemos esto aquí cerca. De hecho, encuentra y recupera el pergamino en el lago de Canopo. Bien, perfecto. Ya tengo que ir por otra cosa. Parece que el tipo este no sabía... Bueno, ya se le perdió el pergamino. No, fíjate que no lo tengo. Así como de... Estamos viniendo por el pergamino. No necesariamente por ti, sino por el pergamino. A ti te dejaba, ¿eh? Con que me entregaras eso. Es más, yo hasta le pedí el pergamino ahí por afuera de la celda. Y ya después le decía que ya era todo y me iba, ¿no? Se supone que esto tiene que estar cerca de aquí. Está cerca. Entonces debe de estar por acá. Por aquí. Ahí, perfecto. Bien, pues solamente tenemos que bucear entonces. Vamos a tratar de estar un poquito más cerca. Lo más cerca que se pueda. A ver si es posible estar un poquito más cerca. Perfecto, aquí me bajo. Aquí nos bajamos, aquí nos bajamos. Perfecto. Y nos hundimos. Ok, esto está fácil. Hasta cierto punto que no me puedo meter por ahí. A ver si de repente no me encuentro un cocodrilo. Oh, mira. Espérame, espérame. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Bayek? Ok, perfecto. Interactuamos. Supongo que será todo. Perfecto. Neck, el manuscrito de Marras. Ok, y de aquí tengo que salir, ¿no? A ver, espero que pueda salir rápido porque si no me voy a morir. No, de hecho creo que me falta mucho para que me muera, pero bueno. Alguien se estrelló contra... Oh, mira estos tipos. Estos tipos son malos y de repente te agarran a flechazos. Vamos a subirnos. A ver, a ver si estos tipos no se habían estrellado aquí porque si no va a estar feo. A ver, con permisito. Me largo de aquí. Dale el pergamino a Polodoro. Bien. ¿Y esto qué? Apareció de la nada, ¿no? No lo había visto. Qué cosa tan extraña, pero bueno. Nueva ubicación descubierta. Templo hundido de Serapis. Perfecto. Y aquí me bajo. Uy, se estrelló esto. No me digas que atropellé a Polodoro. Uy, por un poquito. No te había visto, Polodoro, ¿eh? Toma tu querido manuscrito. Bien hecho, Bayek. Veo que eres un hombre resuelto. Alguien en quien se puede confiar. Ah, mira. Ya después de que le hicimos el mandado, pues ya puede confiar en nosotros, ¿no? Claro. Voy a hacer el manuscrito al general romano Pompeyo, con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra. Seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto. Está en mi finca. Vamos allí ahora. Está en mi finca, claro, claro. ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa. Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa. Y cuando ella lo consiguió, me ofrecí a protegerla. Estamos agradecidos. Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro. Era un individuo odioso. Tengo que confesarte que además de a Eudoro, he eliminado al Filakitay de Alejandría. Genadio. A ver, permítanme una cosa. Vamos a ver si le quito esto. ¿Habla mejor? A ver. Celebro que haya muerto. Pero te podría acarrear graves problemas. Los Filakitay son un grupo muy unido. Y letal. Y van a ir sin duda en tu búsqueda. Así sea. ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, es demasiado joven y blando para ser un buen líder. Creemos que Eudoro era la influencia detrás de Ptolomeo y el responsable de muchos de los males de Egipto. Casi estamos. La villa está allí. Supongo que tengo que llegar yo, ¿no? O este tipo me acompaña. A ver. ¿Me acompaña este tipo o qué rayos? Ok, sí, ahí viene. Ahí viene, a ver, a ver, ¿dónde vienes? ¿Por dónde vi...? Ah, viene por acá, viene por acá. ¿Qué onda con este cuate? Pero bueno, a ver, sígueme entonces. Se supone que es su finca. Ok, ¿y de aquí a dónde me meto? A ver. ¿Te sigo o me sigues o qué hacemos? La reina disfruta de la vida de la alta sociedad. Me alegro de que Haya aporte algo de sobriedad y sustancia al círculo de Cleopatra. Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria. Lo sé. Bayek, antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes, las preguntas las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito, al que le gusta mucho divertirse. A veces incluso demasiado. Habla claro. Mide tu tono y, sobre todo, no cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. Ok. Así que Cleopatra, ¿eh? Uy. Siempre que quise conocer a esta mujer, bueno, si pudiera hacerlo, me gustaría conocerla. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo menos aquí en el juego lo voy a hacer. ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Venid aquí los dos! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No eres rencorosa. ¿Abejas? ¿Dónde está mi pipa de opio? Pues así muy de la realeza realeza, como que no se da mucha. Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Cómo Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebe? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece... a esta mujer. Ah, ya. Elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¿En qué momento llegó Aya? Vaserimta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé. Pero saben algo. La Orden de los Antiguos ansía controlar Egipto. Y Ptolomeo es su marioneta. Hay confidentes en cada región. Pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el Delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Una siniestra figura, la hiena, controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte y del dolor. Y luego está Memphis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el Dagarto posee una especie de poder diabólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Siwa, no dudan en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Ante Siwa, ahora Fayun, es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemmo. El Shed de Gemmo llorará de alegría. Cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana. Ok. Bien, pues si nos faltan muchos. Al parecer. De hecho. De hecho, ese símbolo que está ahí es curioso porque dicen que nosotros tenemos un símbolo muy parecido. No sé si es el hipotálamo o cerca del hipotálamo. Que es como una partecita que tenemos en el cerebro que se parece mucho a ese ojo. Que dicen, ese ojo supuestamente, nivel sugerido 25. Vea. Ah, claro. Soy 21 y necesito 25. Claro. ¿Por qué tanto? Nivel sugerido 15 para mantener. Ah, veas ahí. Bien. Ahorita veo la mordedura del escarabajo. Entonces, ahí sí puedo ir. La hiena también puedo ir. Nivel sugerido 20. Supongo que entonces la historia se acabaría rápido. Sí, tengo el nivel alto, ¿no? Huh. Es un poco extraño esto, pero supongo que sí. Así que me faltan bien hartos. Me falta el cocodrilo, la hiena, el escarabajo, el perro, el águila, el guajolote. Me faltan muchos. Así que tengo que matarlos a todos. Y supongo que ahorita... ¿Debo de estar retirado de alguno o debo de estar cerca? A ver, espérame, espérame. ¿Estoy cerca de alguno? Ok, ¿estos qué son? Puños de putolomeo. Huh. Huh. Tengo que llegar hasta allá. Pero, pero, pero. ¿Qué otras misiones? A ver, vamos a ver las misiones que tenemos disponibles. Ok, tengo 8. La mayoría, 4 son principales y supongo que 2. Este es un evento que es el que tenía que matar a las personas estas que encontré ahorita. Que de hecho, a ver, vamos a ver. Creo que está muy cerca. Vamos a seguirla. Fue la mujer esta que escaneamos, que tengo que matar a los culpables. No, ¿por qué hice eso? No. No quería que fuera de noche. No. No, espera. Bien, como quiera. Vamos a llamar a nuestro caballo. A ver, ven caíta. Ven, ven caíta. Vámonos. Y tengo que encontrar a los culpables. Que por aquí no puedo pasar o por lo menos por la finca. No. Díganme que no tengo que cruzar. A ver, pero no creo que tengo que cruzar, ¿no? Tengo que cruzar un río. El río que está por acá. ¿Y hacia dónde tengo que ir? Ok, es hacia acá. Bien, pues me los pusieron bien cerca. Vamos aquí entonces. Con el tejedor. No, es aquí al canopo. Perfecto. Vamos a llegar ahí ya que estamos cerquita. Y sirve que llegamos, ¿no? Ve a ver a Rueda y completa su misión diaria para conseguir un cofre de GK. Ok. Se supone que con este tipo, este... No sé si creo que es un vendedor, una especie de vendedor. Es un niño. Que me encanta, de hecho, la frase que tiene. Que dice... Ok. De hecho, hasta grabé esa parte que decía... Si lo buscas, lo tengo. Si... No. Algo así. El caso es que decía que si no lo tienes, no lo necesitaba. Dice. Si lo necesitas, lo tengo. Y si no lo necesitas, no lo necesitas realmente. Este sitio está muy vigilado. Confirmar muerte. ¿Qué rayos? ¿Ya están muertos? Huh. Me parece un poco extraño, ¿eh? Y aquí ya son los que... Ah, pues son los que ya maté. O sea... Solamente vine... Lo hubiese activado de... Ya que estaba aquí. Pero bueno. De hecho, quería... Activarla después porque no quería que me interfiriera con la otra misión. Pero... Ahí está. XP gratis. Experiencia gratuita para mí. Para mí. Ok. Y este camellito se supone que... Miren, me va a dar una misión, se supone. Eh, no. Con el niño. Con el niño. Interactúa mi niño. El Medjay ha regresado. ¿Buscas más mercancía? Sí, en un momento. Siento curiosidad, Reda. ¿Y tus padres? Es una larga historia, Seni. Un Filakitai de Alejandría. Los pilló robando. Y los sirvió en un toro de bronce. Ok, basta, ya no me cuentes más. Por Anubis. Lo siento, Reda. No importa. Los dioses se llevaron a mi familia. Pero me dieron a mi camello. Amon, una gran montura. Recorro el desierto y veo el sol salir cuando quiero. Esta es mi libertad. Ya veo. Como siempre, eres muy sabio para tu edad. Sí, Osiris no oye los lamentos de los apesadumbrados. ¿Quieres vender o comprar algo, Seni? El futuro es dorado. Vaya, qué niño tan loco. Pero bueno. A ver, espérame. Vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué dice? Encuentra y recupera la mercancía. Que la mercancía está hasta otro mundo. Que al par... ¿Dónde me pusieron la mercancía, hombre? A ver, la mercancía esta está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está loco este niño? ¿Estás loco, niño? ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? ¿Ya vieron la cantidad de XP que me dan? No sé si hacer un corte. No sé qué hacer realmente porque esto está súper lejos. Viaje rápido aquí. Ahora vamos a viajar rápido aquí. ¿Qué onda con esto de pasar una misión? Así principal. Paso a otra con un niño. Que de hecho solamente quiero que lo vean. Supongo que ahorita los veré ya que esté muy cerca. Quizá la mercancía no está llegando. Pero las pirámides sí. Miren, aquí ya se ve una. Y está súper padre. Esta no creo que sea Giza todavía. No sé si estemos ahí ya. No, no creo. Nueva región descubierto. No modo de... Ok, esto es otro. De hecho, algo que se me hace extraño. Que es que los... Bueno, las cosas que tengo en el inventario. Que son las cosas que he recogido. Los papiros o no sé qué. Tienen varias cosillas que me dicen. Que tengo que encontrar con unos tesoros. Son como mapas de tesoros. Eso es algo que estaba padre. Por ejemplo, en el Assassin's Creed, en el Black Flag. Me recuerda... Bueno, me recuerda que también había como una clase de mapas del tesoro. Que te decía más o menos las señales por donde estaban. Y aquí también dice que al lado de alguna montaña o algo así. Ya estamos en Giza. Ok, no pensé que la pirámide estuviera tan chiquita. Pensé que iba a estar un poco más grande. A menos que ya estando arriba se vea más grande. Pero bueno, aquí se me hace un poco extraña. ¿No puedo entrar por ahí? ¿Por dónde la voy a rodear? Bien, por lo menos ya estamos en Giza. De Giza debo de tener alguna clase de teletransporte. O un lugar para teletransportarme, supongo. A ver, vamos a verlo. ¡Uy! Espérenme, ¿cuántos tengo? Ok, tengo el lagarto, el cocodrilo, la hiena y el escarabajo. Son cuatro. Bien, espero que no me salgan más. Supongo, no sé por qué presiento, presiento realmente que van a salir como otros dos aquí. Y luego uno aquí hasta enfrente, ¿no? Es algo que yo siento, ¿eh? No creo que sea así. A lo mejor ya terminamos esto y ya se acabó, o sea, se acabó o no. Pero por ahora creo que no va a ser así. Tenemos el mapa. Ok, si podemos teletransportarnos justamente aquí. No, no es cierto. Ya les mentí. Ok, son las tres pirámides. Perfecto. Pero debe de haber algún lugar en Giza al que me pueda teletransportar, ¿no? ¿No es así? Huh, se me hace un poco extraño. Pero bueno, allá también tenemos también unos tipos de estos que me van a eliminar en cuanto me vean. Entonces no hay que pasar por ahí, no por ahora. Supongo que también están como con un nivel algo alto. Yo sigo siendo nivel 21 y eso no está nada bonito. Bueno, sí está bonito porque tenemos un nivel equilibrado, equilibrado. Pero realmente no sé hasta qué nivel nos den aquí. Porque supuestamente, supuestamente, no me hagan mucho caso. Pero cuando llegué a nivel 20 me dieron un logro que me decía, ¿te faltan 880 más? Y era así como, espera, ¿qué? Es así como de, ¿cómo hay nivel 1000? Es como, me tengo que pasar toda la vida aquí en el juego para llegar hasta el nivel 1000, ¿no? Algo así, que no subo de prestigio o algo por el estilo. Pero bueno, son cosas que pasan. Aparte no sé cuánto dinero se puede recaudar aquí en el juego sin comprar dinero por aparte. Y se supone que ya debería estar cerca. Se supone, pero aquí ya no sé por dónde subirme. Por aquí no creo que estrape mi caballito. A ver, ¿puedes subir por aquí, caballito? A ver, a ver, vamos a ver si podemos subir por aquí. A ver, a ver, sí puede, sí puede, sí puede. Yo sé que puedes, caballito. Yo sé que puede, mi caballito, yo sé que puede. ¡Uy! Este caballito es tan precioso que puede subir por todos lados. Ahí, perfecto, ¿eh? Subimos por aquí. Y más para arriba, un poquito más para arriba. Ya debemos estar muy cerca, ¿eh? Perfecto, ya estamos aquí. ¡A nada, a nada! Pues es que de estando... ¿Y allá qué hay? Es decir, una interrogación ahí. Bueno, de admiración, no es de interrogación, es de admiración. No sé qué significa, pero también está cerca. A ver, espérame, espérame. Está muy cerca este, ¿no? ¿Ayuda a los rebeldes? ¡Uh! No pensé que fuese campamento. Alguien me dijo que puedo activar una flecha de fuego. ¿Qué tengo, hienas o qué es esto? ¡Uy! Cuidado. Esta que es una hiena, ¿no? Bien. Ok. ¿Esa era una hiena, entonces? A ver, espérame. ¿La hiena qué onda? ¿Ya se murió? Ya no hay nadie más, ¿verdad? Bien, saqueamos a la hiena. Perfecto. El cuerito blando me lo llevo para fabricarme cosillas. Y ustedes los tengo que liberar. Perfecto. Bueno, pues por lo menos no estaba tan lejos. Y sigo con lo que... Con lo que me tienen que dar. Pues te acabo de sacar. No sé a dónde quieres ir, pero bueno. O me vayas. Ya me quiero ir a mi casa. Ok. ¿Y esto? Debe ser un campamento, ¿no? ¿Qué es eso ahí? Es que me dan cosas muy buenas. Cuando hacen misiones de estas te dan objetos como legendarios. O por lo menos raros. Se supone que sí. Se supone que debe estar aquí esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar por aquí. Perfecto. Blanco localizado. Esto no sé si tenemos que eliminar a algunas personas. Debería tener cuidado por aquí. Ok. No sé qué nivel sean los objetos o las personas que estén por aquí. A ver, vamos a llamar al águila. A Zenu. Ok. Aquí están todos. Uno, dos. ¿No hay ahí dormido? Me cuesta que... ¿Alguien me ve? No. Ahí está ese. Se supone que estaría dormido, ¿no? ¿El tesoro no es el tesoro por aquí? Ok. Eso está ahí. Pero. ¿Dónde estará el tesorito? El tesorito. Ok. Para acá se ve como que hay algo. A ver, Zenu. Es que Zenu aquí ya es como cohete. No sé si vieron Max Steel. El anterior. Que tenía el águila. Que supuestamente, este... Veía todo. Y pues no sé por qué se me figura que es Zenu. Porque aparte se ve como súper robático, ¿no? Acá... Ve ahí todo y localiza. Y te dice quién es quién. Uy, vaya. Aparte... Ok. Eso está ahí. Aquí no hay nadie más. ¿En serio? Me cuesta creer que no haya nadie más, ¿eh? Ok. Puedo subir por allá. Bueno, bajar por allá. No sé por qué me vine entonces por aquí. Pero bueno. A ver. Vamos a ver por aquí entonces. No, no. ¿Qué haces? Bajar. Está perfecto. Me dijeron... Me dijeron que se apuntaba una flecha. Y la acercaba. Se prendía. Ok, perfecto. Claro, mátame. Claro. Ok, se está muriendo, ¿eh? Perfecto. Listo. Ok, gracias por el consejo, ¿eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Uh! Ok, aquí está este tipo. Ok. Espérame, espérame. Espérame. Lo tengo que eliminar ya. Perfecto. Ok, no pensé que hubiese otro. No sé ni de dónde me salió este. Pero bueno. Pues vaya que funciona, ¿eh? Entonces. O sea, realmente no puedo activar la flecha de fuego así. Estando... Estando así sin nada. Tengo que estar cerca de algo que tenga fuego, ¿no? Ok, después tengo que regresar con este niño. A que me dé algo. Se supone. Bueno, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no cumplir el objetivo, no? Digo, ya que estamos aquí. ¿Por qué no? Este tipo se va a dormir, ¿no? Apenas. Uy. Esto me encanta, ¿eh? Matamos primero a este. Ay, no puede ser. Hubiese eliminado a los otros. Uh. No, espérame, espérame. Cúbrete. Bien. Ok, sí me dieron. Uy. No sé por qué. Pensé que lo iba a eliminar. Pero parece ser que no. Este ya se tiene que morir, ¿eh? Se tiene que morir ya. A ver, espérame. Perfecto. Ahí está este. Y esto es como quiera, ¿eh? Me falta el tesorito. Uh, está teniendo la lanza. Bien. Pero no por mucho. Bien. Con cuidado con este. Ahí esto es con las flechas. Ya. Bye. Y este. Espérame, este creo que lo puede eliminar. ¡No! Ahí está, perfecto. Tú ya estás bien muerto. Ya, ya. Ni para qué le juegues aquí al héroe. A ver, y este también. Otra. Ok. A ver, espérame. A la cabecita, a la cabecita. ¿No le di a la cabeza esa en serio? ¡Uy! Pues nos estamos matando mutuamente. Uy, casi. Casi. Pero nada. Ah, ya te moriste, te moriste. ¿Qué te pasó? Ok, recogemos las flechas. Estas más que tenemos por acá. Nos llevamos esto. Y es que hay tantas cosas que nos podemos llevar aquí. Nos llevamos esto. Saqueamos esto también. Y, ok. Las cuchillitas estas. Estas me agradan, pero nunca las he probado. A ver si al rato hay alguna legendaria que pueda ganarme. Pero me falta el tesorito, hombre. ¿Dónde está el tesorito? Ay, ahí vienen hartas cosas. Ok, bueno. Al parecer aquí estaba el tesorito en una catacumba. Vamos a saquearlo. ¡Perfecto! Arco guerrero. Ok, creo que este está súper mejor que el que traigo. Ahorita lo veo bien, pero al parecer estaba aquí, les digo. En esta cuevecilla de aquí. Estaba algo escondida. ¿Dónde está mi caballo? A ver mi caballito. Necesito que vengas, caballito. Si viene, si viene. A ver, a ver si viene el caballo. Creo que me estoy alejando más de él, ¿no? ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Vas a venir o no vas a venir? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver si me agarra en la huida. Perfecto, vámonos. Lo agarro aquí, aquí caminando. Esto me encantaría como hacerlo en la vida real. Que vaya corriendo yo y atrás el caballo. Y después me recoge el caballo. Vámonos. ¿Y este niño qué hace acá? Este niño que no tiene algo. No es como que lo cuide a alguien, ¿no? ¿Qué rayos que hago aquí? ¡Uy! Me voy a matar. Me voy a matar con... Espérate caballito. Vamos a aventarnos poco a poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Así des. Pa. Sí, no. Ok, no, no, no. Vamos a bajar por aquí. Digo, ¿por qué tenían que hacer esa canción? ¿Por qué no le pusieron rapidito? Pi. Vito. No, no conviene. Pero bueno. Vamos a ver entonces. Se supone que ya estaríamos muy cerca. Se supone. ¿Y estos chivos qué? ¿Me los puedo llevar? ¡Oh! ¡Esto es un puma! ¿O no? Es un jaguar, ¿no? ¡Vámonos! O sea, ya sé que esto está mal. Bueno, realmente no está tan mal. No en esta época. En esta época abundaban, ¿eh? Ahorita sí ya están en peligro de extinción. Hacer esto sí ya sería súper feo. ¿Y esto por qué no se muere? Ya muérete, por favor. Yo solamente quiero terminar el gameplay. Realmente no lo quisiera terminar. Y con él la arena. No quisiera terminar nunca, de hecho, los gameplays. Pero realmente... De hecho, hasta me gustaría que fueran más largas. Así como de vayas. En serio. Así nosotros ya no... Nosotros queremos que fuera más cortito, ¿no? Y este... Nada, es así como de vayas. No quisiera que se termine y todo. Pero el internet que tengo, les digo, es un poco... Lendillo. Tanto que tengo que esperarme toda una noche. O por lo menos... Unas 12 horas a que se sube el video. Dependiendo de cuánto pese. Espérenme, a ver, espérenme. Caballo, caballo, ¿qué haces? Se podía subir por ahí, ¿no? Ahí sí se puede, perfecto. Luego para acá... ¿Hay tormenta de arena? No me digas que hay tormenta de arena. Por favor, que no haya tormenta de arena. Sí, sí hay tormenta de arena. Ahí vamos, por favor. No veo nada, no veo nada ahora. Este es un gameplay más de exploración que de nada. Bueno, aparte que conocimos a Cleopatra. Nueva región descubierta. Desierto remoto. Ya no veo nada. Pueblo de Ra. ¿Me puedo ir por aquí? Oigan, qué extraño está esto. O sea, es bonito, pero está feo. Me encanta. Es que yo siempre diré que esta clase de juego siempre es como una obra de arte. No por la cuestión de los bugs, sino porque el diseño que tiene, la investigación que tiene detrás, las cosas de historia que hay aquí. Y este niño que está aquí que me hace ir por no sé cuántas cosas. ¿Por qué no nos dejan en paz los soldados del faraón? A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¡Uy! Les digo, es que da cosas buenas, ¿eh? Nivel 21, muy rápida, corto alcance. ¿Qué? ¿Y el otro por qué no se calle? Ya cállate. No, no queda nada, no queda nada. Vamos a ver si podemos comprar algo. No quedaremos ninguno para resistirnos. Esto se supone que nos da algo al azar. Y no está padre, porque esto nos pide bastante. Nos pide, bueno, nos podemos vender cosas. Ok, ya, vamos a terminar con esto. Necesito otra misión antes de terminar. Ya sé que llevamos un poquito de tiempo, pero vamos a hacer una misión última. Vamos a ver hasta dónde va a ser. Una que esté cerca. No, realmente no hay ninguna cerca, pero podemos viajar. Viaja a Memphis. La máscara de lagarto. Vamos a iniciar esta misión y vamos a irnos hasta... ¿Hasta dónde será? ¿Dónde? ¿No me lo marca? ¿No me lo marca o no lo veo yo? Aquí está. Aguiza, ok. Memphis. No hay forma de llegar hasta acá. ¿Es neta tu cosa esta? Acabo de pasar por ahí y no me desbloquearon nada. Ok, supongo que tendría que llegar ahí a un viaje rápido o algo, pero bueno. Estamos a Memphis. Los veo en 5 segundos. Bien, ya estamos llegando. Y aquí, aquí se ve pareadiciaco el lugar. Miren, ahorita estamos entre las palmeras, pero se va viendo como que hay como un castillo, no sé, un templo o algo por el estilo. No sé, se ve padre esta fortaleza. Ahorita vamos a ver qué es. O supongo que aquí es donde vamos a matar a la serpiente. Debería hablar con Pacherimta ahora mismo. Seguro que está en el gran templo. Gran templo, bien. Pues vamos a hablar con este tipo a ver qué nos dice. Viaja Memphis. El primer, bueno, lo primero ya está hecho. Nueva región descubierta, Memphis. Ok, ok. ¿Cuántas partes del desierto hay aquí? Qué loco está esto, pero bueno. ¿Qué onda aquí la gente pasando por el agua y estar yo aquí con mi caballito? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Y esto es de su vida? ¿El gran templo es de su vida? ¿Qué onda? Con permiso. ¿Y aquí que hay una cueva? ¿Cuántas cosas hay en este juego? Es que está enorme, o sea. Está increíble porque hay lugares tan detallados. Y es lo que me gusta de esta clase de juegos. Que no sé, está padre. Está padrísimo. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos meter con todo y el caballo. Perfecto. Es hermosa, pero apesta a campo de combate o a tumba. Ok, esos serán malos. ¿Y este hombre debería estar por aquí? A ver, con permisito, creo que es por acá. Sí, 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 he bebido a mí mucho. A ver, aquí debería de estar. Habla con... En el gran templo de... Ok, ¿tengo que activarla? Perfecto, vamos a ver qué nos dice. Uy, si estuvo largo el viaje, no se los voy a negar. Quizás se nos pasó algo del ritual. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. Antes el vidente era como el ultrasonido, ¿no? Así de... Sacerdote. Sacerdote. Ah, vaya. Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Mencis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia. Pestilencia. El aire está emponzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¡Cuándo te hemos agraviado! ¡Pash! La... La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa Tamhotev ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... Si pierde un cuarto... Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables... Estaré contigo mientras nos fulminan. Bien, qué loco y qué gran devoción tenemos nosotros. Así como de... Ah, sí, claro. Ve a la casa del vidente y habla con Time Muppet. Ok. ¿Cómo? ¿Time Muppet? Ok, sí, era así. De tiro vi creo que primero la E. Bueno, como quiera. Vamos a pasar por aquí. Perfecto. Y yo creo que hasta aquí lo dejamos. Es que se me va el tiempo. O sea, las misiones aquí están... No sé, me encanta. Se me hacen súper entretenidas. Y aparte de eso, se me va el tiempo muy, muy rápido. Ya estamos aquí a nada. Vamos a hablar con este tipo en la próxima... En la próxima misión. Bueno, en esta misión obviamente. Pero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias si lo están viendo. A todos los que la estén siguiendo. Muchísimas gracias. Si dan un like, que comparten o se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Me han dicho que manden saludos. Supongo que sí lo voy a hacer. A lo mejor en otro próximo episodio les digo cómo. Ya pensaré más o menos por dónde me digan. O dónde me dejen ahí comentarios. O ya sea en alguna publicación. Ya sea en Twitter o en Facebook. Ya les digo yo en el próximo episodio. Para coordinarme bien. Y mandarles saludos a todos los que no se compartan. O comenten más bien. A ver cómo le hacemos. Pero sí me gustaría hacerlo. Así que pues en el próximo episodio. Supongo que les digo eso. Y pues hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!